El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Lo que falta es jabón. Hoy haremos una pausa en el Santoral y conoceremos a través de esta reflexión el verdadero sentido de la santidad, el llamado que todos tenemos y hemos recibido hacia ella. El misionero había hablado, y muy bien, de la iglesia, cuando un oyente observó. Todo muy bonito, pero yo conozco mucha suciedad en esta iglesia, que tú pintas con colores tan risueños, y fue enumerando los abusos del pasado, del presente, del futuro, la riqueza y la inmoralidad del clero, las tradiciones en las familias, las iglesias vacías, y así, muchas cosas más que tenía guardadas en su corazón. El misionero convino que no estaba de acuerdo con el plan divino. Mientras respondía, observó el cuello de la camisa de su interlocutor y le dijo, Disculpe mi descortesía, ¿esto es falta de jabón o que no sirvió el jabón? Él respondió rápidamente, es falta de jabón. En caso contrario, hubiera quitado la mugre. Le respondió el misionero, así es también la iglesia, mi amigo. Existen tantas miserias morales y no es culpa de la iglesia, sino de sus miembros. Existe el jabón, pero no se usa. Ella tiene buenas variedades de jabón. La oración, los sacramentos, las buenas obras, especialmente el sacramento de la confesión. Si utilizáramos más y mejor estos recursos, seríamos mejores. La iglesia tendría hijos más limpios, más decentes. La iglesia sería más limpia si usáramos el jabón. Por esto el problema no está ni en la iglesia ni en el evangelio que ésta enseña, sino en sus miembros. Por todo esto, más jabón. Nos dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Oh, insensatos Gálatas, ¿quién les fascinó a ustedes a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de ustedes una sola cosa. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? ¿Tan insensatos son? ¿Comenzando por Espíritu, terminan ahora en carne? ¿Han pasado en vano por tales experiencias? Pues bien, en vano sería. Me maravillo de que abandonando al que les llamó por la gracia de Cristo, se pasen tan pronto a otro evangelio. Hoy, por intercesión de San Hilario, podemos todos usar más de ese jabón que el Señor regala a través de sus sacramentos, a través de su infinita bondad y conozcamos el llamado a la conversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!